BlackBike tira el servidor de los 49s de San Francisco, Coinbase permitirá el envío de remesas a México y Peloton no está a la venta. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 15 de febrero de 2022. La semana pasada surgieron reportes de que tanto Nike como Amazon tenían planes internos para adquirir Peloton. Esto salió a la luz tras el despido de 2,800 empleados y el nombramiento de un nuevo CEO en la compañía. Ahora, en una entrevista con el Financial Times, el nuevo CEO Barry McCarthy descartó que la compañía pueda ser adquirida en el futuro cercano, afirmando que hay muchas otras cosas que podría estar haciendo con su tiempo que son más lucrativas que dedicarle su tiempo y atención a un negocio que se va a vender. Además, enfatizó que la empresa tenía oportunidades de crecimiento y dijo que no era una empresa de bicicletas, sino una empresa de salud conectada. Días después de un aviso en conjunto emitido por el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el FBI resaltaba que el grupo de ransomware BlackBite comprometió a varias entidades en al menos tres sectores de infraestructura esencial en el país, así como a los servicios del equipo de fútbol de los 49 de San Francisco. Los representantes del equipo dijeron que los investigadores están evaluando una infracción y creen que el daño está limitado a su red corporativa. BlackBite ofrece ransomware como servicio y permite el acceso a afiliados a cambio de un porcentaje de las ganancias obtenidas por chantaje cibernético. El intercambio de criptomonedas Coinbase permitirá que usuarios en México puedan cobrar remesas enviadas a través de una alianza hecha con distintos comercios, entre los que se incluyen las tiendas OXXO. El servicio será gratuito hasta el 31 de marzo y después de esa fecha a los usuarios se les hará un cargo nominal por el uso del servicio. Coinbase además comenta que una vez que el dinero sea enviado, el receptor puede guardarlo en su cuenta y convertirlo en alguna de las 100 criptodivisas disponibles, entre ellas el USDC, un stablecoin que no padece a los inconvenientes de la volatilidad de otras divisas como el Ethereum o Bitcoin. Para una discusión a fondo de las noticias tecnológicas del día, suscríbete a delitechnishow.com en donde también encontrarás las notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en YouTube, en Kawaii o en TikTok, que ahí están viendo donde nos encuentras. Gracias por tu atención y estaremos viéndonos en el próximo. ¡Gracias por ver el próximo programa!